Como les platicaba en un video anterior, el primer trimestre del embarazo es el más peligroso para el bebé. Sin embargo, para la madre pasa todo lo contrario. Los riesgos de salud al principio son mínimos, tanto así que algunas ni siquiera se dan cuenta de que están embarazadas, cuando mucho podrían sospecharlo por alguna náusea y malestares que resultan más molestos que peligrosos. El verdadero riesgo para la madre llega cuando la panza ya es grandecita. Los órganos se estrujan, el corazón tiene que bombear mucho más sangre y el mismo cuerpo de la madre le da prioridad a las necesidades del bebé antes que a las propias. Todo esto sin mencionar la llegada del parque, que si bien es algo natural y hermoso, necesitas cuidados para disminuir los riesgos. Las 5 causas principales de muerte materna aparecen en el tercer trimestre y hoy les voy a explicar cada una porque recuerden que saber es poder y el tercer trimestre del embarazo es el más peligroso para la madre. Riesgo número 1. Hemorragias. A nivel mundial, 800 embarazadas mueren cada día por causas prevenibles. Ese es una cada dos minutos y la causa más común son las hemorragias. Afortunadamente en Grafam, contamos con décadas de experiencia, un equipo médico bien coordinado, altos estándares de cuidado, así como protocolos de seguimiento muy estrictos y quizás lo más importante, toda la infraestructura que se requiera. Pero ¿qué pasa en lugares remotos o situaciones con poco acceso a medicamentos y equipos para una emergencia? Aunque el médico tenga mucha experiencia, se puede volver complicado diagnosticar y resolver la hemorragia. ¿Qué es lo mejor que puede hacer para reducir el riesgo? Si sufrieron una caída, un golpe o un accidente, no traten de hacerse las valientes o aguantarse el dolor. Avisen a todo el mundo y no esperen a ver si solito mejora lo que les está pasando. Acudan de inmediato a consulta. Y como lo digo en cada video, ningún sangrado es normal en el embarazo, mucho menos en el tercer trimestre. En verdad me entristece cada vez que leo un comentario en YouTube donde preguntan qué deben de hacer porque ya llevan dos o tres días con un sangradito. Vayan a consulta. Más vale prevenir que lamentar. Riesgo número 2. Complicaciones del parto. Como les decía al principio del video, el parto es natural y hermoso, especialmente cuando todo se alinea y no hay complicaciones. Sin embargo, si el bebé viene en una mala posición, si hay poco líquido amniótico, si hay anemia, hipertensión o alguna condición crónica, el riesgo incrementa. Usualmente los partos que atendemos en Crafam son de pacientes que han llevado un seguimiento desde el principio del embarazo o por lo menos unos cuantos meses antes. Y les hacemos estudios completos, de modo que sabemos a la perfección cómo está la mamá y cómo está el bebé. Si ustedes no han llevado un buen control de su embarazo o acuden a una institución en la que les cambian el médico cada vez que van a consulta, lo peor que pueden hacer antes de un parto es mentirle a su médico u ocultarle información. Si los médicos hacemos preguntas sobre su salud o el seguimiento que han tenido, no es para regañarlas, es para comprender a qué nos vamos a enfrentar. Muchas veces las pacientes nos dicen que se han acudido a consultas regulares y que se han hecho todos los estudios y que les dijeron que todo está perfecto y al final descubrimos que ni siquiera saben que iban a tener gemelos y que uno está mucho más desarrollado que el otro, o no sabían que el tío todavía estaba dentro del útero, o que la madre tenía una anemia severa, o dicen que solo han tenido una cesárea y en realidad ya van varias. Obviamente como médico te das cuenta de todos esos detalles desde que estás revisando a la paciente, pero por favor, la frase de saber es poder no solo aplica para las pacientes. Entre mejor información tenga su médico, mejor va a salir el parto. Riesgo número 3. Eclampsia. El embarazo exige mucho del cuerpo de la madre, aumenta el volumen de la sangre circulante, así que el corazón debe esforzarse mucho más y no es sorpresa que en el segundo trimestre muchas embarazadas desarrollen preeclampsia. Así le llamamos a la hipertensión con proteinuria, es decir, cuando aparecen proteínas en el examen de orina, y significa que los riñones están fallando. Es un hecho que a los seres humanos no le damos la seriedad que se merece la presión arterial alta. Pregúntenle a cualquier persona con presión alta y les va a decir, no pasa nada, a veces me siento un poquito mal, pero luego se me pasa. Y ese es el problema, que se trata de un malestar general. Cuando te tuerces un tobillo, de inmediato cojeas y dejas de apoyar el pie, porque te duele. Cuando te da tos, rápidamente compras un jarabe o te preparas un té para sentirte mejor. Bueno, la presión alta daña todo tu cuerpo. Todas y cada una de las arterias en tu cuerpo se van endureciendo, se van estrechando y sus paredes se debilitan, produciendo aneurismas. Poner un aneurisma es como un chipote que puede reventarse fácilmente. Si ignoramos la preeclampsia, seguramente va a llegar la eclampsia, y la eclampsia tiene consecuencias graves y consecuencias mortales. Las mortales son obvias y evidentes. Infarto, derrame cerebral, insuficiencia renal y aneurismas. Pero las consecuencias y síntomas graves suelen ser ignoradas, porque pensamos que es algo normal, que puede llegar con la edad. Tener malas arterias, visión borrosa, daños en la retina, enfermedades del corazón, diabetes, deterioro mental como serían problemas de memoria, olvidar palabras, confusión o incluso demencia. Todo eso lo atribuimos a la edad, y a veces no es tanto la edad, sino una presión alta que no ha sido controlada. En el tercer trimestre, sí o sí, tienen que revisarse la presión y hacerse un examen general de orina. Riesgo número 4. Sepsis e infecciones posparto. Según la Organización Mundial de la Salud, la sepsis materna es la tercera causa de muerte de embarazadas, y lo más común es que aparece en el periodo después del parto. Por eso es esencial recibir el parto con las mayores condiciones de higiene, así como tener el mayor cuidado y profilaxis, por lo menos 40 días después del parto, durante el periodo que llamamos puerperio o cuarentena. Las infecciones más comunes son bacterianas, pero nunca debemos descartar virus, hongos o parásitos. Los síntomas usuales de una infección son las alteraciones de la temperatura corporal, ya sea escalofríos, fiebre alta o temperatura inusualmente baja, palpitaciones o ritmo cardíaco acelerado, flujo vaginal anormal, vértigos o mareos, salpullidos, irritación o cambios en la coloración de la piel, estornudos con tos o con muchas flemas. Una infección leve puede controlarse con medicamentos, pero cuando se agravia, el sistema inmune se descontrola y ataca a todas las células, incluso las de nuestro propio cuerpo, produciendo fallas en diversos órganos. Esta condición extrema es lo que llamamos sepsis. Si presentan síntomas de una infección, por favor, acudan a su médico de inmediato. Incluso casos graves de sepsis pueden controlarse, pero se necesita monitoreo intenso, fluidos intravenosos, antibióticos, en algunos casos incluso debemos de dar oxígeno y medicamentos para apoyar a diversos órganos. Tienen que acudir a un hospital, no dejen pasar el tiempo. Riesgo número 5. Aborto clandestino. En este video les he hablado sobre los riesgos durante el tercer trimestre, y si bien el aborto clandestino suele ocurrir en las primeras semanas del embarazo, aún así se trata de una de las principales causas de muerte materna, y por eso quiero mencionarlo. Sé que es un tema controversial, y en Grafam siempre vamos a dar prioridad a proteger la vida, pero saber es poder, y solo quiero compartirles dos hechos. El aborto clandestino es una de las principales causas de muerte materna. Obviamente no existe estadísticas exactas, pero debe ubicarse entre el cuarto y el sexto lugar de riesgo. En México, desde el 2021, la Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto, y la mayoría de los estados han actualizado sus leyes para reflejar esta decisión. Por favor, no arriesguen su vida, busquen las opciones legales, gratuitas y seguras a través de la Secretaría de Salud de su localidad. Gracias mamás y papás por acompañarnos en este video. Ojalá puedan compartirlo con sus seres queridos, porque juntos podemos reducir aún más las muertes del tercer trimestre. Si tienen dudas, o si gustan que revisemos su caso, recuerden que contamos con consulta virtual o presencial. En Grafam siempre estamos cerca de ti. Gracias. 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 Gracias.